Finalmente se llevó a cabo el traslado al penal El Milagro de Trujillo de los integrantes de la banda de extorsionadores conocida como Los Elegantes del Valle, tras haberse declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de ocho meses por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada. Los procesados son Ander Alba de 23 años y Yendei Tirado, alias Nacho. Ambas personas fueron capturadas el 12 de agosto en flagrancia delictiva después de que, a bordo de una motocicleta, realizaran disparos a tres vehículos que se encontraban estacionados en el paradero de la empresa de transporte San Francisco de Asís, en la provincia de Pacasmayo.